¿Con quién estás hablando? Con nadie ¿Y quién es él? No, es un mensaje del trabajo Ah... Está enfermo de los celos La verdad, él no es tan celoso, otro día fuimos en la fiesta y él no se molestó ¿Fiesta? ¿Qué fiesta? ¡Maldita puta! ¿Dónde te has ido? ¡Dime qué has hecho! ¡Venga acá! ¡Dime! ¡Dime! ¡Dime, dime, dime! ¡Nada, perdóname! ¡No está perra! ¡No me de la cómplice! ¡Dime acá! ¡Dime acá! ¡Dime acá! ¡Dime! ¡Dime acá!